Sergio Vigalos, cadetes y cachorros a capela Se escuchaba hacia abajo, te esparturó el día que sea Cuernahuaca, México, en Acapulco se paseaba Licenciado Botas Blancas, su ayudante le era el barba Cierra, puertos, valles o ciudades trabajaba Como el señor de los mares fue nombrado por los barcos que llegaba Por el agua, por la tierra, por el aire coronaba Desde abajo trae un polvo colombiano, fue de aquí lo a tonelada Con la voz y si fuera alguien daba todo Su familia por su sangre, puse el pecho y no le importa Ver la vida, no tolero las traiciones, siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre, el perduro En aviones boludos, carros de lujo y caravana El menor de los hermanos ya lo esperaba Allá en la palma, pista, ranchos, calles de terracería Recorría, este sí sabía para qué era el dinero Por eso lo repartía El recono, Juan Gabriel, Joan Sebastián en su sala De etiqueta era el tranque y un calzado Marca Mauri y el pisaba Extranjeras, damas de televisoras y modelos de revistas Los artistas y los grandes personajes Pa' saludarlo hacia en fila Con la voz y si fuera alguien daba todo Su familia por su sangre, puse el pecho y no le importa Ver la vida, no tolero las traiciones, siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre, el perduro